a lo mío hijo de la pizze furra no era un putero we quiere ir a ver pelo sabía el chat hazlo el compas se muere hazlo el compas se muere mira su carita está viendo en plan pinche cherry trae tienes pedo mental de verdad pizzer y la pendeja esa tiene mi temblorina güey le tiembla un chingo la mano o deja de picarte la hijo de tu puta madre viendo furro queda en tu pedo silver güey queda en tus manos la vida y era un putero güey optó por un putero